Gracias. Efectivamente estamos ya en nuestra cuarta emisión de este Café Vienes, de estas conversaciones que hacemos en torno a unos cafés, como aquellos antiguos cafés vieneses de entre siglo y en esta ocasión pues con otra figura clave de nuestros días, de nuestro país, de nuestra época, que es Juan Carlos Girauta. Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, encantado y muy honrado de estar en el programa más prestigioso de España. Bueno, vamos poco a poco intentando conseguirlo. Como sabes, la verdad es que me eximo bastante de la labor que tendría un presentador, que sería la de presentarte al principio, decir quién eres. Lo hacemos lanzándote la pelota al entrevistado, a ti. Preguntándote eso, una pregunta por otra parte muy filosófica. ¿Quién es Juan Carlos Girauta? Yo ahora soy un agitador cultural en este momento. Antes de eso he sido otras cosas. Desde hace un tiempo, mi profesión actual es la de agitador cultural en mi vida pública. En mi vida privada soy un amante de la literatura, básicamente. Amante también de otras cosas y personas, pero sobre todo, digamos, en cuanto a lo que públicamente se puede exponer un amante a la literatura. Y como, insisto, en la vida pública agitador cultural, ¿por qué? Bueno, pues porque no hago columnas de opinión simplemente para cumplir con el artículo del día, sino que intentando dar la máxima calidad, intentando tener las reminiscencias literarias que yo creo que debe tener el columnismo. Soy muy consciente del momento en que vivimos. No digo solo en España, ¿eh? Hablo de un momento occidental. Y tú has escrito algo sobre la guerra cultural. Y yo creo que uno no puede sustraerse al hecho de que esa es la batalla. O sea, eso es en lo que estamos. Y como hay una hegemonía muy fuerte en los medios de esta izquierda atontada, no en el sentido peyorativo, sino que históricamente aparece como zombi, ¿no? Aparece como noqueada y aferrada a unos pocos temas fraccionarios, atomizados. Y sin embargo ahí lo hacen muy bien. Creo que más adelante podemos hablar de algunos instrumentos que en política funcionan muy bien y que son muy simples. Cosa que tiene que ver con que el intelectual en política no acaba de funcionar si quiere seguir siendo intelectual mientras hace política. Ajá. Sí, porque ese asunto la verdad es que me interesa bastante, ¿no? Es un asunto además como por antonomasia, ¿no? Cuando se ponen a reflexionar los filos sobre la política, pues inmediatamente se pone a preguntar qué sentido tiene que un intelectual se meta en política, porque ellos mismos están ahí. Y ya desde Platón, ¿no? Que lo pensó y lo hizo, ¿no? Él intentó hasta tres veces meter sus manos políticas en Siracusa, las tres veces acabó fatal. Más recientemente Ignatieff, un autor de nuestros días en Canadá, se presentó a primer ministro, sacó el peor resultado de su partido de toda la historia. Heidegger incluso, ¿no? Heidegger con el nazismo, bueno, pues tuvo un coqueteo ahí de un año... El coqueteo fue más amplio, pero la implicación política fue de un año y cuando volvió a todos le... Cuando lo volvieron a la universidad, después de esa experiencia totalmente fracasada, todos le preguntaban, ¿qué tal por Siracusa, no? De una manera un poco socarrona. Creo que esa pregunta también se te podría plantear a ti, ¿no? O sea, ahora que sales de la política otra vez, ¿qué tal por Siracusa? Por Siracusa siempre es una decepción. Siracusa siempre fracasa. Pero vamos a ver, a mí es que hay un personaje, político en la historia de España, que me parece que viene a colación aquí porque era, a mi modo de ver, era platónico en materia política, ¿no? Era hazaña. Y yo escribí un libro sobre la hazaña que va del año 30 al 40, que es el año que muere, que se llamaba La República de Hazaña, e intenté que tuviera, digamos, la república, no era solo... No dije la segunda república, dije la república por algo. La república de Platón. Se ve esa influencia platónica en la conferencia que él da en el Ateneo, siendo presidente del Ateneo en el año 30. Él no sabe que menos de un año después va a ser miembro de un gobierno de España, va a ser ministro de la guerra. Él no lo puede saber. Y desde luego el personaje más brillante de aquel momento y el mejor orador. Y de hecho, hazaña fue el protagonista de la república. Le transmitió a la república sus defectos y sus virtudes. Era platónico, vamos, hasta la médula. Él reclama en esa conferencia, cuando todavía puede hablar libremente con un intelectual, reclama para la inteligencia el gobierno. Y cuando él dice la inteligencia, te aseguro que se refiere a sí mismo. Se refiere a Manuel Azaña. Luego, a ver, el intelectual en política no puede seguir siendo intelectual durante todo el tiempo. Porque en la política contemporánea, y ahora dejamos un poco aparte el tema de Platón, luego si quieres lo vemos, que es muy interesante. Pero en la política contemporánea sucede que funcionan bien herramientas que son muy tontas. Muy tontas en el sentido de que son tan simples que cualquiera las entiende en un seminario de tres cuartos de hora. Y entonces, o sea, todo el mundo entiende lo del elefante y lo de los marcos, ¿verdad? Bueno, pues funciona. O sea, funciona de verdad. Todo el mundo entiende la ventana de Oberto. Pues funciona, funciona de verdad. O sea, entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, pasa que, claro, la política contemporánea, una de las servidumbres de la democracia, y más de la democracia de opinión en esta era, es que la gente responde a los mismos estímulos en política que a una campaña publicitaria. Y, por lo tanto, claro, cuando dicen, no, la gente del marketing mete sus manos ahí, ¿cómo no las va a meter? Si el marketing funciona en política, por ejemplo, si funciona, ¿cómo no lo vas a utilizar? Pero bueno, volviendo a Platón, yo quiero decir que, ya que lo hemos citado, siempre se usa como el intelectual, el sabio, el filósofo. Que no solo se mete a política, sino que cree que el gobernante ha de ser un filósofo. O un intelectual, o un sabio. No, pero es que, claro, él se empeña, lo que él entiende por un sabio, para empezar, tiene que saber matemáticas y geometría y tal, y se empeña en enseñarle geometría a ella, Dionisio. Que no sé si eso tiene que ver con que... No, hablando en serio, hay mentes muy brillantes, como Popper o como Bertrand Russell, que han visto, lógicamente, desde la experiencia de los siglos, en aquella experiencia de Platón, que sí un modelo en la República, el modelo en el que está pensando es el de Esparta, un modelo que hoy llamaríamos totalitario, y te decía Bertrand Russell o Popper, ven en Platón el origen de muchos males, ¿no? Eso que ha dicho así, tú debes estar ahora mismo maldiciéndome. No, no... Platón es maravilloso, la historia de la filosofía es una nota a pie de página en Platón y todo lo que sabemos. Pero, o sea, su República es una utopía, es peor que las utopías renacentistas, porque él quiere aplicarla en la práctica y pronto, además. Lo que pasa es que eso, más que preocuparme a mí, creo que coloca en situación rara a gente como tú, gente que sois intelectuales y os metéis en política, estáis un poco... Claro, por eso creo que el intelectual cuando se mete en política tiene que empezar a olvidarse de la razón y pensar en lo razonable. ¿Pero tú has hecho eso? Yo he intentado hacer eso, sí. Yo creo que he hecho eso. La razón razonable es una expresión que acuñó Antonio Marzal, que fue filósofo y fue profesor mío, de una materia que no tenía que ver, que era derecho comparado al trabajo en el MBA, ¿no? Pero él era un filósofo y tenía un libro sobre eso que a mí me sirvió mucho, ¿no? Porque la razón estricta lleva a catástrofes, ¿no? Igual que la ilustración lleva a Auschwitz, ¿no? Estrictamente aplicada. Y entonces él habla de la razón razonable. Claro, tratamos con seres humanos, con colectividades, con personas... Tratamos con situaciones en las que tú no tienes derecho a experimentar. Lo de los experimentos en casa y con gaseos. Claro, no hay derecho. La ingeniería social... Yo creo que la cesura ética entre políticos está... O sea, a un lado estamos los que no queremos hacer ingeniería social, el otro está en los otros. Y esa es la cuestión. O sea, ingeniería social no tienes derecho, no hay derecho. Y deberíamos guiarnos por criterios mucho más razonables como aquel de si toco esto, ¿a quién voy a dañar? Un buen principio de precaución. Quizá esa cesura sería un poco entre liberales, que se resisten más a la idea de ingeniería social y no liberales. Claro. Tú escribiste un libro muy interesante sobre los liberales, la eclosión liberal, hace ya algunos años, en el 2006, si no recuerdo mal. Y ahí, bueno, pues hablabas de eso, de una eclosión, de que estaba triunfando de alguna manera en España la emergencia... Triunfando, no, eclosionando. Eclosionando, sí, estaba triunfando el abrirse, el despertar de algún momento, por fin, de ese movimiento, o de esas ideas, de las ideas liberales. Ahora, estos años después, pasados, ¿cómo ves? Porque la verdad es que se diría que el liberalismo hoy está acosado tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? La izquierda, bueno, con sus cosas de siempre, le llama insolidario, individualista, nos aboca a todo tipo de crisis ecológicas y económicas. Desde la derecha, bueno, pues sería una ideología que rompe a la sociedad también por el individualismo, que evita la cohesión, que no piensa en el futuro, etc. ¿Tú cómo ves ahora el liberalismo? Yo creo que tú preguntas por dos cosas. Una, claro, como ataña a un libro, yo creo que ese libro ha envejecido mal. Pero hay una cosa que sí reivindico. Sí, porque está muy pegado a un cierto momento. O sea, el liberalismo está más presente en el debate político español, mucho más de lo que estaba entonces, por lo tanto, sí que estaba... Pero tú se acertaste, claro. Acertaba en eso. Ahora bien, han sucedido cosas. Por ejemplo, a mí me irrita mucho las sectas liberales. O sea, me irritan mucho las discusiones de pocos que somos, y encima estamos discutiendo sobre si yo soy más narcoliberal y tú en el fondo eres un socialdemócrata porque tragas con no sé qué. Pero bueno, el liberalismo está presente, el liberalismo... Usar el término liberal ya no es peyorativo, porque lo era entonces, sí. Y hay que acordarse. Hay que acordarse de eso. Al revés. Es prestigioso. Y diría más. Diría que aquellos que en la política presente renuncian a la ingeniería social es porque renuncian en la medida en que son liberales. En la parte en que no son liberales están dispuestos a ella. Y luego, respecto a esas acusaciones que se hacen al liberalismo por parte de las izquierdas. Bueno, claro. Pero es que eso... ¿Qué haría una izquierda sin ningún proyecto si no tuviera al menos el antagonismo y las emociones? Es decir, primero el sentimiento, la pertenencia y el enemigo. Entonces nosotros somos los que sentimos. Fíjate lo que dijo Adrián Alastra recientemente, muy recientemente. Si tú ves una injusticia y algo se te revuelve dentro, eres socialista. O sea, no puede haber estrechez de miras mayor que esa. Porque claro, es como si te digo, si tú no eres un ladrón, eres liberal. Hombre, no. Eso lo decía Alberto Garzón, el igual ministro con los de izquierda. Si cometes un mal, ya no eres de izquierda. Claro. Entonces, si tú defines así, pues claro, los buenos siempre son los socialistas. Dejando aparte estos brillos intelectuales citados, digamos que en la apelación a una solidaridad supuesta, en la apelación a esa supuesta superioridad moral de la izquierda, se basa todo eso. ¿Es tan fácil combatir con ello? O sea, el combate cultural es tan fácil que parece mentira. Es decir, que si fuéramos unos pocos más sería sencillísimo. Por ejemplo, basta con no ponerse nunca a la defensiva. Es que claro, ¿por qué estamos a la defensiva todos aquellos que no somos de izquierdas? Eso es una estupidez. Deberían poder ser la defensiva a ellos. Que cada vez que tocan la economía, disparan el paro. Y cada vez que, digo, la izquierda moderada de por aquí. No te cuento las experiencias con la izquierda no moderada, que es sinónimo de opresión, muerte y sangre y masacre. Es decir, el que debería estar a la defensiva son ellos. Pero claro, como hacen un juego sentimental de crear sentimiento de culpa en el prójimo y tal. No, a mí en realidad sí que me preocupa. Tú no tienes que ir por el mundo diciendo que eres bueno. Eso es propio del izquierdista, que se emociona de lo bueno que es. Sí, quizás se ha apostado mucho muchas veces, aparte por estar a la defensiva, se ha apostado muchas veces por una cierta tecnocracia. O sea, justo por lo que decías, la derecha quizás ha pensado, bueno, nosotros somos los que gestionamos bien, somos los que hacemos bien las cosas y entonces la gente acudirá a nosotros cuando tenga problemas. Es un grandísimo error. Es un grandísimo error de la derecha. A ver, el técnico, porque la tecnocracia es el que mande el técnico. El técnico en el sentido más aséptico. No, no, o sea, los técnicos tienen que existir, por todos los departamentos han de existir técnicos, pero hay quien tiene que tomar las decisiones no es el que sabe mucho de modelos econométricos. El que tiene que tomar las decisiones es el estratega político y el que distingue que un pequeño debate insignificante en otro momento, porque a lo mejor ha sido artificialmente fabricado, te decanta unas elecciones. Ese es el que tiene que mandar. Por lo tanto, hay que estar atento a todo. Claro, y ese es el que lo ve venir. E insisto, eso es algo, digamos, que hay gente que tiene dotes para eso, las tiene de forma natural, pero para los que no las tienen de forma natural hay unas técnicas tan simples que es asombroso que funcionen, de simples que son. Incluso por parte de los que las conocen. Pero es que funcionan. Yo insisto, lo de no pienses en un elefante es algo que todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende. No hay nadie que diga, es que no veo el concepto. No digas la palabra clave. Si te dicen que has matado a alguien, no hables de matar y de asesinato. Si te dicen que eres un ladrón, no hables de robo y de llevarse dinero. Aunque sea para negarlo. Lo de Nixon, que estoy diciendo, no soy un canalla. Claro, y si te dicen que eres insolidario, no hables de la insolidaridad. Es decir, bueno, porque da igual si tú afirmas o niegas. Lo que se queda es el elefante. Bueno, pues mira que es fácil, ¿eh? O funciona. Claro, eso hace, eso junto con algunas otras técnicas, hace que gente con una formación muy estrechita, muy pequeña, sin apenas formación, en política pueda triunfar. En España tenemos unos cuantos ejemplos de eso. Pero sí, pero la duda es esa, ¿no? Porque a veces esa batalla queda un poco en punto muerto, porque no se combate desde el otro lado, ¿no? Tú te has empezado presentando eso como agitador, como batallador, de alguna manera. Y no sé, se ve en multitud de circunstancias. Voy a hablar, por ejemplo, de Cataluña, ¿no? Sí. Pues eres catalán, has vivido en Cataluña muchísimo tiempo. Allí quizá, muchas veces, frente a discursos muy emotivos, muy emocionales, bueno, pues se ha reaccionado con una cosa muy fría, que es la Constitución, la ley no permite un referendo, la ley no permite una ruptura de España. Eso, al final, yo creo que puede pasar factura, ¿no? Porque no te metes a defender como tal lo que sí que está en cuestión, que no es las constituciones. En una república catalana independiente habría Constitución. No es las fronteras, porque fronteras va a haber, estará en Perpiñán, estará en Zaragoza y Lérida, pero estará. Muchas veces se ha faltado una defensa de España en ese ámbito. Sí. Se defiende la Constitución en un cierto cosmopolitismo, pero en España. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que ahí, claro, entre los que no quieren la independencia de Cataluña, que son la mayoría, pues hay de todo, ¿no? Y tradicionalmente, y antes de la aparición de Ciudadanos, era gente acomplejada, era gente a la defensiva, como decíamos antes. Claro, nunca ganarás a la defensiva, solo puedes perder. O sea, Ciudadanos supuso no solo una opción constitucionalista, sino antinacionalista. Una opción que estaba dispuesta a decirles, ustedes son unos inmorales, porque su ideología es inmoral. Dejando aparte que son una banda de ladrones, dejando aparte que ustedes no hacen más que robar sistemáticamente, y que se han montado una red clientelar donde a base de mantener el silencio y llevarte tu parte, pues aquí continúa y tal. Además de eso, su ideología es inmoral, su ideología es destructiva y nos llevará por un muy mal camino. Bueno, cuando se hizo eso, que es algo que creían los que no eran nacionalistas, creían que eso no se podía hacer, porque cómo vas a atacar de frente, ganamos las elecciones en Cataluña. O sea, porque que después no se pudiera gobernar, porque ellos sumaron más por una ley electoral que prima a los burgos podridos, eso es otra cosa. Pero que Ciudadanos con ese discurso ganara las elecciones en Cataluña debería dar que pensar. Es decir, por lo tanto, en Cataluña, llegados a donde hemos llegado, no se ha llegado aquí solo porque haya golpistas, se ha llegado aquí porque los gobiernos españoles han sido sistemáticamente o débiles o traidores. El actual, por ejemplo, es un gobierno traidor. Es un gobierno que ha creado una mesa de negociación, se va a negociar la soberanía de España y en el lado que se supone que va a defenderla hay dos partidarios de la autodeterminación, que son Pablo Iglesias y el de la... ¿Garzón? No, no, Castells. No quiere decir nada de Castells porque estoy harto de Castells. No importa tanto Castells. Pero la cuestión es, en este momento, como eso genera antagonismo y como la putrefacta izquierda española ya se ha identificado plenamente con el nacionalismo, otra cosa que ya me contarás, ¿no? ¿Qué es eso de seguir diciendo? La izquierda no puede ser nacionalista, como dicen algunos, gente a la que tengo mucho cariño, ¿eh? Ovejero y, en fin... Bueno, ovejero empieza a cambiar, yo creo. Sí, no, pero hay gente a la que yo le tengo un enorme cariño que insiste. La izquierda no puede ser nacionalista, pero, chico, abre los ojos, o sea, que no estamos en el mundo de las ideas puras. O sea, la izquierda española le sirve todos los tantos al nacionalismo, pero al nacionalismo más casposo, al nacionalismo de raíces racialistas, etnicistas, a lo más caduco, al PNV no ha dejado de servirle tantos. Digo la izquierda, ¿eh? Pero esto puede sonar a concordia, a mantener la paz, apertura al diálogo, que son todos términos positivos. Pero claro, ahí hay un problema. Si tú transmites a alguien que lo que ha hecho es barato, y no solo es barato, sino que le abre puertas y vías de negociación paralelas a las instituciones, y que además eres capaz, estás dispuesto a modificar el código penal para que por el efecto retroactivo de lo que beneficia al reo se te perdone. Lo único que tú estás haciendo con gente, insisto, que tiene un proyecto ideológico desde hace muchos años y que no hace más que tirarlo adelante. Lo que tú les transmites es debilidad. Pero me interesa también eso, la otra parte. ¿Desde la otra parte se ha defendido España? La otra parte... ¿O se ha defendido la Constitución? ¿Quieres decir la...? La parte que se supone que sí que está a favor de la unión de España. Tendría que defender España. Bueno, insisto, es que en Cataluña sucede lo que sucede. No porque haya unos señores que son separatistas y que son nacionalistas y que se han movido más. No, no, no. Es porque en el lado que teóricamente no lo era, está una izquierda que era hegemónica en su momento, el PSC, que les ha servido todos los tantos. Pero quiero ir un poco más allá. No, pero es que... Quiero ir a la derecha y al centro. Tampoco han utilizado la defensa de España como... Tú has dicho que el nacionalismo es inmoral. Alguien que salga y dijera, España es un bien moral. España es algo que es positivo. Ciudadanos lo ha hecho. Y sus padres fundadores lo hicieron hasta la saciedad. Y la idea... No, no, no se ha hablado mucho más de Constitución, de ley, de incumplimiento. Eso es lo que reflejan los medios de comunicación. Aquí. Pero allí, bueno, yo, en fin, acostumbraba a meterme... Claro, cuando te dedicas a la agitación cultural, te has de meter en casa del adversario, ¿no? Entonces yo estaba en TV3, en BTB, en RACU, en Cataluña Radio... En fin, en todos los medios nacionalistas, ¿no? Y yo decía constantemente que la defensa de España no era esencialista. Es que mis libertades y derechos estaban garantizados en la medida en que yo era ciudadano español. Y que si yo pasaba a ser ciudadano de Cataluña, no iba a ser ciudadano, iba a ser el súbdito de una pandilla de extremistas que ponían las esencias por encima de la realidad, que ponían lo colectivo por encima de lo individual, que estaban... Estaban ligados de manera inseparable a la ingeniería social, porque el nacionalismo conlleva ingeniería social. Por eso yo no creo en los liberales nacionalistas. No creo que pueda ser liberal y nacionalista, porque el proyecto nacionalista siempre exige la armonización de... Es una profecía autocumplida. Tú coges un territorio y dices, aquí todos son muy parecidos porque todos tienen estas costumbres, o todos hablan esta lengua, o todos son así o asá. Claro, como eso en la realidad no pasa, tú tienes que hacer que pase. Eso es la inmersión lingüística. Y si a pesar de que tú aplicas esas medidas, sigue sin suceder... Echas la culpa que hay una opresión que te impide que suceda... O empiezas a mentir, cuentas esto... O finalmente tienes por no catalanes aquellos que no se atienden a lo que ha pasado. Yo ya no soy catalán. ¿Por qué? Porque yo me he marchado de Cataluña. La doy por inútil. La doy por inútil. Esto no lo podía decir cuando me dedicaba a la política, pero ahora lo digo con tranquilidad. ¿Y por qué la doy por inútil? Porque veo lo que vota la gente a pesar de todo eso. Y hay mucha gente que sigue creyendo que el PSC es quien les va a librar del problema. Pero si el PSC es el problema. El PSC es el principal problema. Entonces, acabo enseguida con el tema catalán. Pensar en que existe una solución es una muy mala idea. Porque no existe una solución. Existe una forma de gestionar el problema. Pero pensar en soluciones no hará más que frustrar y empeorar las cosas. Interesante. Hablando de problemas, te voy a plantear un problema que se plantea siempre al final de la edad. En todas las entrevistas os planteo un problema. Ese es también de Platón. Es el anillo de Giges. Aparece también en la República que hemos citado. Pero la de Platón, no la de Hazaña. La idea está de que un pastor se encuentra, Giges se encuentra un anillo que le confiere la invisibilidad. Y el problema que os planteo es... ¿Qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías si te ocurriera eso? Si pudieras ser invisible. Te va a parecer muy tonto. Pero bueno, una cosa antes. Lo que yo haría, desmiente la idea según la cual... Haríamos el mal. Siempre haríamos el mal. Es el argumento. Lo que yo haría no es nada malo. Y además te lo digo de verdad. Mira, me iría corriendo para empezar a Londres y me metería en casa de Peter Gabriel. A ver cómo compone. Quiero ver cómo compone. Si hace la letra primero o no. Cuando está en una duda, ¿cómo la resuelve? Quiero ver también cómo compone Serrat. Es decir, hay dos personas que no son grandes intérpretes de nada, que son estos dos, que me interesan mucho porque componen canciones maravillosas. Y quiero ver cómo lo hacen. La técnica de composición. Y como no la van a explicar, la única forma es meterse ahí siendo invisible. Un poquito de ataque a su intimidad. Sí que Platón te podría responder que algo... Pero bueno, está muy bien. Sin duda aprenderíamos todos. Pues también hemos aprendido en esta charla y que por desgracia ya tiene que terminar. Gracias a todo el público. Los que nos están viendo en streaming nos verán en el futuro. Y por supuesto, gracias a ti. Muchas gracias a ti, profesor. Gracias. Gracias.